La Municipalidad de Santo Tomé presenta a Amelia Fournel, la deportista en actividad con mayor número de participaciones olímpicas de la provincia de Santa Fe. Orgullo de Santo Tomé. Hablando del apoyo del Estado y yendo concretamente a tu condición de Santo Tomecina, hemos visto que fuiste beneficiada con el aporte del Fondo Solidario del Deporte. También desde el punto de vista municipal estás teniendo, uno podría decir, por primera vez un apoyo concretamente económico. Sí, este año por primera vez me dieron ese aporte. La verdad que no me lo hubiera esperado jamás. Fue una grata sorpresa y un regalo realmente. ¿Y para qué se usan esos fondos en tu caso? En mi caso es todo para viajes. Porque si bien la Secretaría de Deportes de la provincia siempre, bueno ya hace unos años que nos brinda un pasaje por mes, después hay un montón de otros gastos de traslados y cosas que las tengo que hacer. La Municipalidad de Santo Tomé presenta a Amelia Fournel, la deportista en actividad con mayor número de participaciones olímpicas de la provincia de Santa Fe. Orgullo de Santo Tomé.